Música 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 Como el dinero lo fino Se distingue Desde lejos Y al bonito Se renoja Aunque es en el promedero Hijo de Zafas Dash De récord Casi 500 Música 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 En las tres setenta y cinco, pura lumbre, entró en tercia, en el perre la corrieron, el cómico se la lleva, el destape fue perfecto, de cianese casi vuela. Armaré ese nueva cama, tendría de pastor al cuate, ya tenía otro compromiso, un morito iba a toparle, el cómico con las ganas, listo tuvo que quedarse. Saludos compa Macías, hasta Houston, Texas. Al torero de Huitrón, le jugó en carril los pinos. La gente que le dio contra, se miraban confundidos, el alazán lo luceaba, y lo apretaron poquito. Le seguía la calentura, a Clivelan lo llevaron. Para el campeón de campeones, tres cincuenta destinado, se salen dos al mirar, los que estaban apuntados. Cuatro había para cien yardas, y decidieron meterlo, la sexta la completaba, el martillo de piedreros. Javier Hernández, confiado, que el alazán es violento. Masturaron en las puertas, el cómico en coronarse. Todos los felicitaban, por la hazaña de esta tarde, y allá en la cuadra Macías, volvieron a festejarse.